La directora de CEPAL manifestó que se reactivan los planes de alumbrado público en la parte céntrica de la ciudad, punto prioritario a la Carrera 27 sobre la nueva obra donde el alumbrado es insuficiente. Estamos implementando el proyecto con iluminación LED para la Carrera 27, obviamente son proyectos que tienen una regulación establecida por la CREC, llevan paso a paso para cumplir nosotros con todos los requisitos, ya se hizo la cimentación para colocar ya los mástiles. Al tiempo se trabajará en otros sectores y zona rural del municipio. Proyectos importantes como la calle 18, la Carrera 4, proyectos de modernización en los bioparques, proyectos de modernización en los parques de la ciudad y seguimos con la sustitución de la tecnología LED en todo el municipio de Paz.